¿Así se están viendo? Genial, y el ojo va a montar. Lo he cerrado bien bien para que sepas cuando empezamos, venga. Clau, quiero ser ingeniera. De un podcast... ¿De qué? De PodTwist. De Pueski. Hola a todas, bienvenidas al último programa de la temporada. Estad pendientes porque en septiembre volvemos y... se vienen cositas. Como siempre, no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube como clau.qsi y en las plataformas de podcast como Clau, quiero ser ingeniera. Y no os olvidéis de compartirlo porque nos viene muy, pero que muy bien. Como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos técnicos del programa y sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Paula, ella estudia ingeniería de organización industrial y además le encanta cantar, bailar y todo lo que tiene que ver con cosas artísticas. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, muy bien. Un poco nerviosa, la verdad. Ya, yo también. No te voy a mentir. Hemos tenido que repetir esta introducción 200 veces, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué te iba a preguntar, así ya entrando al grano, ¿qué salidas tiene tu carrera? Ingeniería de organización industrial. Pues la verdad que todo el mundo me lo pregunta porque, bueno, es un grado súper nuevo y mucha gente pues no lo conocía previamente. Y pues las salidas principales que tiene son en logística, producción, para optimizar procesos. Porque al final, bueno, los ingenieros industriales, bueno, mencionar que ingeniería en organización industrial es una especialidad de industriales. Entonces, pues busca fusionar el mundo de la empresa con la ingeniería. Como los ingenieros tenemos amplios conocimientos de los procesos industriales, de la tecnología, pues conseguimos optimizar esos procesos a través de nuestro conocimiento matemático, tecnológico y demás. ¿Y en qué curso estás? Estoy en tercero. Bueno, acabo de terminarlo. ¡Ay! No te queda nada. Sí, sí, sí. Ya el año que viene rematar. Y ya chimpu catapón. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo descubriste esta carrera? Bueno, pues no de forma directa, digamos. O sea, yo realmente empecé industriales. Y fue porque, bueno, a mí me encantaban las matemáticas. Y cuando estaba terminando segundo de bachillerato, le dije a mi profesor de matemáticas, oye, mira, que yo creo que quiero hacer el grado en matemáticas. Y él me miró y me dijo, no, 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 tú no quieres hacer matemáticas, yo te conozco. Yo creo que a ti te va a gustar más una ingeniería. Y yo al principio pensé, jo, una ingeniería, ¿no? Qué difícil, que uf, me intimidó. Ya. Y nada, y cuando me puse a investigar en la facultad de industriales, de la Politécnica, vi que también tenían este otro grado, que pues era más enfocado a la empresa. Pero como de primeras yo no lo tenía muy claro, pero también era muy nuevo, y quizás no tuve a alguien que me hablase de ello, ni conocía a nadie que lo hubiese cursado. Ya. Pues dije, bueno, mira, me meto a industriales, que siempre voy a poder hacer la especialidad de organización, y luego, pues, si de verdad veo claro que me gusta y que me llama mucho organización, pues, oye, no descarto la posibilidad de poder cambiarme en el futuro. Y es un poco lo que hice, empecé a industriales, y nada, poco a poco ya me daba cuenta, digo, uf, a mí es que me llama mucho organización. ¿Y por qué organización? Porque, claro, es lo que dices tú, ¿no? Como la parte más empresarial, pero de pasar de que te gusten las mates a decir, ah, pues mira, no sé, consultoría, logística... Bueno, pero porque también hay muchas matemáticas detrás de eso. O sea, a mí, de hecho, una de mis asignaturas favoritas de la carrera ha sido Métodos de Ayuda a la Decisión, y es matemática pura, o sea, es programación lineal, es álgebra, pero aplicado. Tuve una aplicación directa en la empresa y a mí eso, pues, me motivaba un montón. Y he de decir que hasta... O sea, yo hice primero y segundo de industriales. Hasta segundo yo no vi que me cambiaba porque tampoco había tenido asignaturas de empresa hasta segundo. Primero de industriales es súper genérico. Y nada, poco a poco me fui dando cuenta y la verdad que estoy contentísima ahora. Ya ves, qué curioso, porque, claro, lo hablábamos antes y el otro día cuando te llamé, que dije, jo, es que, claro, un mogollón de chicas que han venido al programa dicen, pues, una de las salidas que tienen los ingenieros es acabar en una consultoría. Que tú dices, jo, yo he estudiado ingeniería de caminos, por ejemplo, y acabo una consultoría. Yo imagino que cuando entras en el mundo laboral y acabas trabajando ahí, pues no tienes los conocimientos necesarios, ¿no? O tienes que ir aprendiendo cómo funciona la empresa y todo eso. Pero me parece muy guay tu carrera porque es como que lo... No sé, tienes como el combo perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te forma desde el principio ya bastante enfocado a consultoría. O sea, yo diría que más del 50% de gente que estudia organización acaba en consultoría. Yo, vamos, conozco ya algunas personas de cuarto que están haciendo las prácticas y casi todo el mundo está en consultoras. E incluso tenemos en la facultad una asociación que es de consultoría. O enfocada a consultoría, sí, sí. ¿Y qué más salidas tiene? O sea, me has dicho que... Además de la... Sí, pues tiene, pues a lo mejor Data Analytics. Vale. Obviamente, pues al ser una ingeniería también tenemos muchas asignaturas estadística. Nos enseñan a manejar programas como R, lenguajes de programación. O sea, que también tienes esa salida. E incluso finanzas. Hay mucha gente que también acaba en finanzas. Depende mucho también de por dónde decidas tú tirar una vez que termines el grado. Es un grado que te abre un montón de puertas. Y tú ya eres el que, según lo que más te llame, pues decides. También según el máster que hagas, que puedes hacer el máster en una organización. Que, bueno, no es habilitante como el de industriales. Eso te quería preguntar, Diego. ¿Es habilitante o no es habilitante? No, no, no. O sea, si quieres firmar proyectos y dedicarte a la ingeniería pura, mejor industriales. Vale. Organización, pues eso va más orientado a la empresa. Entonces, pues está el máster, pero es como terminar tu ciclo de estudios. O si no, pues decidir hacer otro máster más específico. O sea, conozco a gente que ha hecho máster en finanzas o se ha hecho un MBA o incluso marketing. Cosa que yo no he descartado porque he tenido una asignatura de marketing y me ha encantado. Pero, bueno, me gustaría dedicarme a algo un poco más técnico, más numérico aún así. Pero en el futuro no lo descarto. Qué guay. Y, claro, me acuerdo el otro día cuando hablábamos que me decías... Porque es que me recordaba lo que había en el otro programa que dije yo soy como la mítica asquerosa que a todo el mundo se le atasca la mecánica y yo soy de las míticas que dice pues a mí me parecía súper interesante y súper fácil. Y me dijiste que a ti te pasó exactamente con las matemáticas. Realmente ahí también te diste cuenta un poco, ¿no? De que realmente era algo que te llamaba muchísimo la atención, ¿no? Sí. O sea, yo, bueno, ya desde segundo, matemáticas era como mi asignatura favorita. Y he de decir que no empecé muy bien porque yo no había suspendido un examen en mi vida. Uy. Y llegué a segundo en la evaluación de matemáticas y suspendí mi primer examen de matemáticas. Y dije, Paula, ¿qué estás haciendo? Y de hecho, bueno, me quedé ahí en la nota mínima para que me hiciese media. Y le dije a mi profesor, no, 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 suspéndeme. O sea, yo no puedo tener esta nota. No, no, gracias. Y me hizo... Quiero que me suspendas. Sí, sí, me hizo el favor de suspenderme. Sí, sí, sí. Alf, alf. Sí, sí, no, no, de hecho, es que se lo pedí. Es como el mundo al revés, ¿eh? Para ir a la recuperación porque dije, es que el mismo me dijo, Paula, o sea, es que este examen no te representa. Digo, ya, 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 no sé qué me ha pasado, tuvo un mal día. Sí, ¿no? Mítico de... Todos podemos tener, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ya desde ese momento, como vi que él creía a mí, que me dijo, es que este examen no lo has hecho tú, dije, sí, es verdad, no lo he hecho yo, voy a ponerme las pilas, quiero demostrarle que puedo. Y nada, lo recomperé con un 9,5 y a partir de ese momento era como motivación a tope. Y desde ese momento hasta ya que empecé la carrera, que, bueno, yo iba muy asustada porque con todas las personas que había hablado, todo el mundo, las matemáticas de la carrera, cálculo 1... Ya, es que se atascan un poco porque se alejan un poco de lo que hemos dado en el bachiller. A ver, que me acuerdo en primera carrera que empezaban con álgebra, no sé qué, es que ni me acuerdo ya de los nombres, que decía yo... ¿Y esto que me estás contando qué? ¿Qué es? Sí, 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 era un poco hebreo. No, no, es verdad. Y la verdad que yo he de decir que soy el bicho raro, que nunca he tenido un problema con las matemáticas de la carrera, pero porque me gustaba mucho y me motivaba mucho. En cambio, otras asignaturas como física, química, sí que se me complicaron. Ya. Yo, por ejemplo, es cierto que química nunca se me ha dado mal, pero quizás es porque tuve la suerte que, por ejemplo, en mi carrera en ingeniería de materiales solo tenemos... Bueno, no miento. No, en primera carrera tenemos una asignatura que se llama Fundamentos Químicos, que básicamente era como la química del bachiller, pero me acuerdo que había muy poca gente que había dado química, y la profesora era un bombón y decía en plan, ¿quién de aquí ha dado química en bachiller? Levantamos la mano, tres gatos, y decía, vale, pues para el resto vamos a empezar con los conceptos básicos. Entonces se me hizo una asignatura súper, súper fácil, porque yo sí que la había dado. Pero sí es cierto que tuvimos una en segunda carrera, Polímeros, que es como una de las, ¿sabes? Como de las horribles de la carrera que a todo el mundo se le atasca, que a mí se me hizo muy fácil, y la verdad que muchas veces cuando está la gente ahí que se tira de los pelos, yo prefiero callarme y decir, Claudia, mejor cállate y no digas que te pareció asequible. Porque es verdad que es que hay gente que es lo que dices tú, ¿no? Que tienes esa facilidad y que te llama, o que te, sí, que te revuelve esa cosilla y dices, ay, pues me apetece aprender, entender, por ejemplo, lo que has dicho tú de que te suspendieron, yo eso no lo hice, no lo haría en mi vida, en plan, no diría, por favor, suspéndeme que quiero ir a la recu, pero sí que la única vez que me presentaba a subir nota fue en una mecánica. Que me acuerdo que se me quedaba una notilla así, que me salió un examen regulero, dije, pues mira, me presento aquí en junio y subo nota y es verdad. Se me quedó un ocho. Eso en la uni. En la uni, en la uni. Yo hasta hablaba en el colegio, en la uni. Ah, en el colegio. Nunca me presentaba a subir de nota. Ah, yo estaba pensando que era en la uni y digo, no, 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 no. Vale, vale. O sea, en cinco puntos gracias es la mejor noticia. Vale, es que yo estaba filipando, estaba mirando a nona, digo, ¿cómo es posible? No, no, no. No, no, pues es que eso es un gusto también, encontrar esas asignaturas que te motivan, porque quieras o no, cuando te metes una carrera, no todo te llama la atención. Es muy difícil que todas las asignaturas te despierten esa cosa que dices tú. Entonces, se agradece que siempre haya alguna de esas que, bueno, porque te resulta, sí, que te motiven, que te resulten atractivas, ¿no? Sí, sí. Y aparte de esa asignatura que me has dicho, ¿cuál es así alguna que te haya resultado chula porque hayáis hecho, no sé, ¿se hacen laboratorios en tu...? Sí, sí, sí. ¿O prácticas...? Sí, de hecho, o sea, primero y segundo es, te diría que común a industriales. O sea, primero es igual. Lo único que, bueno, yo primero es verdad que lo hice en industriales. Entonces, pues claro, sí, sí que he tenido laboratorios de química, de física, de resistencia a materiales, de ciencia a materiales, qué más, de teoría de máquinas, o sea, que al fin y al cabo no deja de ser una ingeniería. Y sí, sí que hemos tenido bastantes laboratorios. ¿Has hecho alguna que te haya parecido chula? ¿Has hecho alguna que te haya destacar? Pues yo diría, hace poco tuvimos una de fabricación, tenemos una asignatura que es fabricación, que, bueno, estudiamos un poco, pues, cómo se fabrican las piezas industriales. ¡Guau! Está muy chulo. Y las prácticas, bueno, fue como un taller que hicimos de FabLab, y era, pues, nosotros diseñando una pieza y la imprimimos en 3D. ¡Guau! Estuvo muy chula. Sí, sí. ¡Qué chulo! Yo, mira, ahora que estás diciendo eso, me recuerda a las pocas prácticas, porque sí es cierto que en mi carrera es como dices tú, no, o sea, yo sobre todo he tenido prácticas o laboratorios, sobre todo en primero y en segundo. O sea, en tercero creo que tuve un nada, no nada, no sé cuántas horas, un día de una asignatura y ya está. Pero, por ejemplo, una práctica que me gustó muchísimo, que nunca la he contado en el programa, fue con la asignatura esta justamente de polímeros, que nuestra profesora era de industriales, porque como he dicho alguna vez, mis profesores no son ingenieros de materiales, o no lo son todos. Muchos de ellos vienen de industriales, de minas, de aero, entonces como un poco un batiburrí. Entonces nos fuimos a industriales y me acuerdo que fueron cuatro horas de prácticas, que tú dices es mogollón, pero se hicieron súper amenas porque era que había que hacer un fluido no newtoniano, que no me mira así y dirá, ¿qué es eso? O tú me miras así y dirás, ¿qué es eso? Pues era como, no me acuerdo que mezclábamos, pero es como un fluido, que tú te lo pones en la mano, lo dejas relajado y se hace como un líquido, le aplicas una presión fuerte o un golpe fuerte y se hace duro, ¿sabes? Pues me ha parecido chulísimo, no sé si lo he explicado muy bien, pero bueno, me recordó a eso y son como de esas prácticas que también te hacen chula la carrera, ¿sabes? Yo optaría porque hubiera como más prácticas, más actividades, ¿no? Yo también, y sobre todo prácticas que se actualicen de hoy en día. Exacto, exacto. Que yo he de decir que en el nuevo grado de organización sí que veo más de ese estilo, más aplicadas a lo que hoy en día vas a ver allá. Porque además tu grado es súper nuevo. Sí, 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 o sea, lleva desde 2015. O sea, nada, no lleva nada. Hay poquísimas promociones, sí, sí. ¿Y notas la diferencia? Sí, o sea, noto la diferencia, sobre todo porque también el alumnado, somos muchos menos. Hay solo una clase, entonces nos conocemos todos. Y somos como una gran familia. En cambio en industriales, pues es verdad que hay más gente, entonces pues es un poco más la experiencia universitaria que conoce todo el mundo. Y los profesores pues también son más jóvenes. Eso te quería preguntar, en plan, cómo, o sea, eso. Sí, pues yo creo que ayuda mucho que un profesor sea de una edad un poco más cercana a la nuestra porque sabe cómo vemos las cosas nosotros. Y a veces como que le resulta más fácil explicarlo. Obviamente he tenido profesores mayores buenísimos en la carrera también. Ah, vale. O sea que hay de todo. Pero es verdad que las mejores experiencias las he tenido con profesores un poco más jóvenes. Y eso, no sé, pues muy contenta con las clases, con los profesores. Bueno, alguno que otro obviamente a veces se complica. Hay de todo, sí, sí. No, tenemos Voldemort. Siempre cada año hay alguno que dice, hija mía, esto no va bien, tú no tendrías que estar aquí. Sí, pero bueno. Pero bueno, en su mayoría muy contentas. Y que te quería preguntar, ¿te has planteado hacer alguna movilidad? Porque claro, me has dicho en tercero y eso me ha recordado a que yo cuando estaba en tercero hice el Erasmus. Entonces, ¿te has planteado hacer así alguna experiencia de movilidad Erasmus? Pues sí, me lo estuve planteando. Aunque bueno, yo al final he decidido irme en máster. Porque prefiero irme durante más tiempo. Y también pues como yo hice el cambio de carrera, es verdad que perdí, bueno, perdí entre comillas. Porque gané realmente en saber realmente lo que me gusta y estudiar lo que me motiva más. Pero como ya de por sí llevo cuatro años y el año que viene es mi quinto, dije, bueno, yo creo que prefiero terminar y ya directamente hacer el máster. Pero sí que hay un montón de programas de movilidad en la universidad. En nuestra facultad, la Etsy es la que más convenios tiene internacionales. Sí. Y vamos, te abren un montón de puertas. Pues no solo irte por Europa, sino también a Estados Unidos. Tengo un compañero que el año que viene se va a Tokio. Guau, yo tengo una de la uni que se va a... no sé a dónde se va, pero no me acuerdo. Pero también se va a Asia. A algún sitio así. Sí, sí, sí. Que digo, qué valor. A Beijing se va. Ostras, a Beijing. Pues yo no sé si me iría para allá, pero hay mucha gente que le llama. Sí. Mi amigo es que creo que está aprendiendo japonés. Ay, Dios. Bueno, o sea... Claro, o sea, es que ya vas como next level. Sí, sí. Qué guay. Así que eso, tienes un montón de opciones, incluso de doble titulación. Que hay gente que hace como la mitad de la carrera en España y luego la otra mitad en Francia. Y te dan los dos títulos. Está bastante guay. Qué guay. Y en máster también hay doble titulación. Y a ti, ¿cuáles serían los destinos que te gustaría ir? Pues, a ver, yo como que mi condición es que sea en inglés las asignaturas. Vale. Más fácil. Sí, me gustaría ir a países en los que se hable bien inglés o por lo menos que el plan de estudio sea en inglés. Y sí que es verdad que investigando en Holanda hay un montón de grados y de máster que son en inglés y me llaman un montón. O sea, que Holanda es como mi top. Luego también me llama el Politécnico de Milano. Sí, sí, es una de mis opciones. Y bueno, Francia, pues también me quedaba ahí con la espinita de no haberme ido de Erasmus. Y quizás pues me lo planteo para máster. Porque tú querías ir a la Universidad de Lyon, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, además es que esta tía pisa fuerte. O sea, le gusta el Politécnico de Milán y la de Lyon, que son como las más... Sí, exigentes o esa fama tienen. Pero bueno, yo es que, o sea, el tema de la movilidad sí que me lo tomo como algo más en serio. O sea, eres de mi team también. Yo también era de esas que me gusta que me torturen un poquito. No, pero sí siento que yo te entiendo. O sea, pero tampoco me quería ir haciéndolo todo en francés, que al final en grado pues es difícil conseguir que te convaliden. O sea, conseguir cursar asignaturas en inglés. Y preferí decir, bueno, me espero a máster y poder aprender francés, pero francés pues de hablar con la gente. Sí. De repente enfrentarme a una asignatura de ingeniería en francés. Una baguette y un croissant y un poco más. Y una pregunta, claro, yo me imagino tu carrera, ingeniería de la organización industrial, claro, tendréis tanto asignaturas de la parte de empresa como de la parte ingenieril. ¿Cómo es eso? ¿Está un poco así como un mezclado, un batiburrí o lo tenéis así como bien organizado? Pues sí, es más o menos un poco batiburrí. Vale. Pero bueno, yo creo que tienes una intención de ser así y es porque al final está muy interrelacionado. Entonces pues en todos los cuatro meses tenemos nuestras asignaturas más de empresa y otras más ingenieriles. Es verdad que al principio es casi todo ingenieril porque es para sentar bases, ¿no? Pero luego ya conforme vas avanzando pues te van metiendo de empresa y no es en plan pues tengo un cuatrito de empresa y otro de ingeniería, ¿no? Está junto y de hecho he llegado a ver a veces pues conceptos que ves en asignaturas de ingeniería, los ves mencionados en otras de empresa. Por ejemplo, en organización de la producción, que al final pues es como optimizar pues unidades de lotes a producir, cosas así, ¿no? Así un poco explicado fácil, pues he llegado a ver conceptos que hemos dado en fabricación porque veíamos pues la unidad de ensamblado y la unidad de la fresa, tal, máquinas que hemos visto en otras asignaturas. Así que tiene su razón de ser. ¿Y no se te hace como un poco así una mez... ¿No se te confunden como conceptos al estar así como todo...? No, no, no. Yo, o sea, lo veo bastante fácil de llevar. Perdóname, es que te estaba haciendo esta pregunta porque me ha dado la sensación que cuando te lo he preguntado me has dicho que alguna vez como que te habías liado. No, no liado, o sea, como que a lo mejor nos han planteado un problema en organización de la producción, que es una asignatura pues más de la parte empresarial, en la que se mencionaban otras cosas que hemos aprendido, sí, en asignaturas más relacionadas, pues más ingenieriles. Vale, vale, es que me estaba recordando a mí cuando yo estaba en Milán, que me acuerdo, no sé, porque siempre tenía como la mala suerte que me ponía un examen un día y otro examen al día siguiente. Claro, partiendo de la base, que yo el italiano lo llevaba regulinchi, pues se me mezclaba un mogollón de conceptos. En plan, porque claro, en ese caso eran ambas de cálculo y de teoría y me acuerdo que me hacía la picha un lío. Era horrible, era horrible, porque me acuerdo que llegaba el examen y decía... Pero a ver, Claudia, ¿qué hay que formular? ¿Esta es la del examen de mañana o es la de hoy? Es un poco caótico, las épocas de exámenes... Es horrible, es horrible. Y yo menos mal que creo que ya he terminado, así que ya hemos empezado el verano. Qué liberación. Y tanto, hija, y tanto, qué liberación. Y que te quería preguntar, dentro de tu carrera, ¿cómo es el porcentaje de hombres y mujeres? Pues he de decir que yo he vivido una experiencia completamente distinta a la que viviría a lo mejor una chica que decidía estudiar teleco o ingeniería informática. Y es que en mi organización... Perdón. ¿En tu organización de carrera? Empieza desde el principio. Da igual, tú tira para adelante. Bueno, vale. Pues la verdad que estamos más o menos a la par. Incluso te diría que en algunos cursos hay más mujeres que... ¡Guau! Sí, sí. En mi ingeniería en particular es así. Es verdad que en otras ingenierías, pues, cuando yo he estado... He ido a eventos de estos de empresas para buscar a gente de prácticas y tal. Y al final haces networking con otra gente que ha estudiado otro tipo de ingenierías. Y hablando con otras chicas, pues, sí que me han contado que han llegado a estar en clases estando ellas solas. ¿Y por qué crees que hay más chicas en tu carrera? O sea, ¿qué crees que es lo que hace que...? Pues yo creo que es que las chicas somos muy planificadoras, muy organizadas, ¿no? Por lo menos yo, claro, igual lo digo porque mis amigas estudiamos todas lo mismo, pero nos encanta organizar todo, ¿no? Pues cuando vas a hacer tu schedule, bueno, tú... Es que hablo mucho en inglés. No, esquema. Es que soy el esquema... Tu horario para exámenes. Como que nos gusta planificarlo todo y los chicos son un poco más caóticos. Y que eso, obviamente, pues es una generalidad, ¿eh? Ya es. Pero yo creo que puede ser por eso. Y también por el tema de empresa, que pues debe haber más chicas que les llaman más. O que a lo mejor, pues, no están del todo seguras de estudiar una carrera súper, súper, súper ingeniería. Y dicen, bueno, pues, este es un punto medio, ¿no? Tiene ambas cosas que me llaman la atención. Y por eso debe haber más chicas. Pero bueno, en industriales también hay bastantes mujeres. Qué guay. Y ya de las últimas preguntitas, claro, tú estás en tercero y el año que viene ya empiezas cuarto. Imagino que te estás planteando hacer algunas prácticas. ¿Tienes así le he echado la hojilla ahí alguna o...? Pues sí, sí. Ya he estado mirando para hacer unas prácticas curriculares que serían, pues, eso, a la vez que estoy estudiando. La verdad que nos facilitan mucho el conseguir prácticas porque el año que viene tengo turno de tarde. Entonces, pues, mucha gente lo que hace es por las mañanas, vas a tus prácticas y luego estudias. Y, pues, he estado mirando la mayoría consultoras, buscan a mucha gente de nuestro perfil. Y luego también, pues, empresas tecnológicas o empresas de gestión medioambiental o incluso Amazon. O sea, no me cierro ninguna puerta. He estado mirando así un poco diverso. Ya ves. Yo no sé qué haré el año que viene, la verdad. No sé qué me depara el futuro. No, es broma. Yo creo que ya lo he pensado bastante. Y yo creo que voy a hacer lo que llevo diciendo este programa. Aunque os he conocido a muchas de vosotras y me han ido cambiando como las opiniones y tal. Yo creo que para el año que viene me cojo todas las optativas. Que además el programa, pues, me lleva su tiempo. Entonces, no sé si me sabría gestionar con prácticas, programa y asignaturas. Y te fijé. Entonces, yo creo que me voy a coger todas las optativas. Ver cuál es la que más me llama la atención de la rama de biomateriales. Y luego ya, en el máster, ya veré a ver qué es lo que me llama más la atención. Sí, sí, haces bien. Yo es que, bueno, he ido a jornadas de estas que hacen las empresas un poco para ponerse en contacto con los estudiantes. Y muchas me dicen, pues, es que realmente a veces, o sea, es normal no saber qué hacer. Incluso habiendo estudiado la carrera, no saber a qué dedicarte en particular. Y muchas veces lo descubres aquí dentro, ya trabajando y viendo realmente lo que se hace día a día. Y una cosa que me parece súper interesante cuando fui a las oficinas de Amazon, es que ellos, pues, no tienen movilidad solo en vertical, sino también horizontal. Es decir, o sea, tú puedes empezar en el área de operaciones y de repente dices, oye, mira, que me llama un montón, pues, finanzas. O me llama más otro tipo de cosas, más, a lo mejor, IT, más de tecnología, más programación. Y ellos, pues, te dejan moverte y te dejan ver realmente qué es lo que te llama. Y, bueno, que eso también está muy bien para el crecimiento personal, ¿no? Porque, pues, está muy bien ser versátil y tener, pues, varias cosas que se te dan bien, ¿no? Y yo creo que haré eso, ¿no? Empezar las prácticas y una vez que esté dentro ya ver así qué me llama más y con mayor información, pues, poder tomar una buena decisión sobre qué más te de hacer. Ojo, te veo como súper, con la cabeza súper... Como... ¿Cuadriculada? ¿No serás tú un Excel? Un poquito. Sí. Los ingenieros. Es verdad que, ahora que han dicho los ingenieros, ¿qué te ha dado la carrera? O sea, porque imagino que la Paula que entró con 18 años en la carrera no es la misma que es ahora. No, para nada. ¿Qué herramientas te ha dado estudiar una ingeniería? Pues, yo creo que la fundamental es la de saber seguir y tirar para adelante, ¿no? Porque, pues, en el colegio yo a lo mejor estaba acostumbrada a que, ah, pues estudias y todo genial, todo te va bien. Y nunca me había enfrentado a lo mejor, pues, eso, a un suspenso o a, uf, es que no sé por dónde coger esto, ¿no? Y una cosa que me decía mi madre, cuando yo estaba ahí súper estresada en épocas de exámenes, me decía, mira, esto es pasito a pasito, ¿no? Poco a poco. Y algo que yo creo que, vamos, me ha ayudado un montón a sacar la carrera es, a veces, pues, no agobiarme con el big picture de todo, como decir, wow, es que tengo un montón de cosas que hacer. No, sino decir, venga, pues, hoy hago esto y te centras en el día de hoy y ir poco a poco y lo acabas sacando como una hormiguita. Pero, pero, no sé, eso yo creo que es lo que, lo, lo que más me ha aportado la carrera, ¿no? Saber gestionar mis emociones también y el estrés y, y también planificar y ser una persona organizada, a ver si estoy de organización. Y, y eso, y luego también otra cosa que, bueno, el grado como tal me parece que no le da tanta importancia, pero sí que nos dan la opción de elegir una optativa relacionada con ello, es la comunicación. Es decir, pues, hablar en público, creo que es algo súper necesario. Súper importante. Para cualquier ingeniero, porque al final tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, pero si no sabes comunicar bien tus resultados, pues, al final, nunca, nunca van a llegar de forma correcta al receptor. Y, y yo, pues, hice una optativa que era de habilidades de comunicación empresarial y, y me pareció súper importante y me aportó un montón, la verdad. Es que me parece algo que es fundamental. O sea, yo lo estoy aprendiendo aquí en el programa porque, no es que haya sido de las míticas siempre que hace una exposición y se pone nerviosa, pero, bueno, pues siempre tiene alguna, así, una cosilla dentro que si no te has preparado muy bien, pues no sabes explicar lo que tienes que explicar, ¿no? Entonces, me parece una herramienta que es fundamental. Por ejemplo, una cosa que me encanta de Italia es que la mayoría de exámenes son orales. Entonces, eso te permite analizar todos los conceptos, aprenderlos bien y ser, bueno, y además estudiártelos para ser capaz de transmitirlos con la terminología y todo lo que sea de la forma más correcta posible, vamos. Y me parece que es una, que es lo que dices tú, que no significa que porque seas un ingeniero no tengas que tener esos skills. Y sobre todo que también fomenta la capacidad de sintetizar, ¿no? Porque al final tú no puedes estar una hora contándole, ¿sabes? La turraga de... Pero todo lo que te has estudiado, ¿sabes? En el cuatri. No, no. O sea, también tienes que decir qué es lo que de verdad... Exacto. Tienes que, pues, contar en esos cinco minutos o dos minutos, no sé cómo funciona, porque, bueno, yo no he hecho ningún examen oral, pero, vamos, que... Sí, sí, vamos, sí, es verdad. Es que eso también es muy importante. ¡Joy, tanto! La capacidad de síntesis, sí. Pues, mira, mi carrera no la tiene, pero la debería tener. De comunicación, dices. Sí. O sea, tenemos exposiciones, pero seguimos siendo los mismos pollitos que nos ponemos nerviosos y ya cuando terminan los cinco minutos dices, ya está, no lo hemos quitado. Pero no se va... O sea, no se mejora. Pues, sí, a mí me parece súper necesario. ¿Y qué os daban? ¿Qué os daban así ya por curiosidad? Sí, bueno, pues, practicábamos un poco todos los tipos de comunicación, porque, bueno, el temario de la asignatura lo dábamos nosotros. O sea, la profesora nos ponía en grupos y entonces, la verdad que ella no daba clase, pero curraba un montón. Porque se encargaba de, a lo mejor, una semana y media antes de que te tocase a ti presentar, pues, te daba todo el material, te iba guiando de, oye, mira, pues, tienes que comentar esto, lo otro. Pues, dimos comunicación no verbal, era uno de los temas. Más comunicación a través de redes sociales, comunicación más en el entorno de la empresa. Y eso, ella se ponía en contacto contigo y te daba el material, pero eras tú el que tenía que explicarle el temario al resto de compañeros. O sea, que sí, era bastante... ¿Y no se te hacía complicado? ¿O siempre has tenido como la facilidad? Era complicado porque, además, o sea, tenías que, por un lado, comunicar bien, ¿no?, y explicarlo bien porque es parte del temario de la asignatura y te tenían que entender. Y por el otro también tenías que estar pendiente de que la profesora estaba evaluando cómo lo hacías. ¡Jodo! Entonces, era parte de tu nota también, sí, sí. Y luego también hacíamos exposiciones individuales de temas, pues, el que nosotros quisiésemos. Yo elegí marketing digital porque también me llamaba bastante. Y también practicamos exposiciones a través de Teams, o sea, porque como hoy en día todo esto es súper digitalizado... ¡Qué moderno! Sí, sí, pues ella nos decía, por ejemplo, cuando estás haciendo la presentación a través de Teams, pues tienes que poner un montón de diapositivas. No puedes tú tener, de repente, una diapositiva y estar hablando media hora porque tienes a una persona al otro lado que no está presente contigo y es muy difícil mantener la concentración. O sea, realmente, hoy en día, y cada vez, yo diría que es más difícil con temas de redes sociales y todo, es muy difícil mantener la concentración durante un tiempo prolongado. Y me gustó mucho, ¿no? La asignatura porque también analizaba eso, pues nuestros comportamientos, cómo nosotros, pues, escuchamos también una presentación. O sea, no era solo enseñarte a darla, sino también, pues, a sacar información. ¡Guau! Me gustó mucho. Sí, sí. ¡Qué pasada la asignatura! Sí, sí. ¡Me encanta! La verdad que la profesora lo hizo muy, muy bien. Es una gran profesora porque luego también la he tenido en finanzas. Y hicimos un proyecto que era una pasada. Cada persona, éramos una empresa. Y tenías cada semana que tomar decisiones de la empresa. O sea, era como un simulador virtual en el que tenías que decir todo. O sea, tenías que decidir las unidades que vendías de productos y te expandías a nuevos mercados. O sea, tocabas todas las áreas de empresa. Era como poner en conjunto todo lo que habíamos aprendido en la carrera de empresa. Y no solo de empresa, porque también te encargabas de organizar la producción. Y me pareció súper chulo. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hala! Yo no he tenido de eso. Yo también quiero. Yo también quiero. ¡Qué guay! ¡Qué pasada la asignatura! Sí, sí. Estuvo muy chulo. Ambas. La de empresa y la de... Finanzas, ¿no? Sí, finanzas y comunicaciones. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Me encanta. Y no sé por qué me ha venido así ahora a la cabeza de la entrevista que hicimos con Sara, la chica que trabajaba en Cisco, que me hizo una pregunta que me gustó muchísimo. Que era, ¿cuál es tu marca personal? Es decir, ¿qué rasgos de tu personalidad son como los que te caracterizan más? ¿Tus rasgos más fuertes? Y los que... Bueno, pues eso, los más fuertes. Pues yo creo que me definiría como una persona muy analítica. O sea, me gusta... Si tomo una decisión tiene que ser, pues, basado también en números, ¿no? En cosas tangibles y concretas, ¿no? Luego también me considero bastante creativa. Soy una persona, sí, muy creativa. Y planificadora, sí, sí, sí. Yo creo que esa sería yo. Pues me gusta. Muy perfil ingeniera. Sí, sí, sí. A veces la gente como que asocia ser ingeniero con ser como muy cuadriculado, sí. Que también lo tenemos. Que también un poco lo soy, pero no dejo de ser también bastante creativa. Hombre, es que yo creo que una cosa... O igual me lo he querido inventar en mi cabeza porque yo también soy muy creativa y cuando me emití en esta carrera dije, ingeniería. Digo, esto seguro que tienes que ser también súper creativo. Porque quieras o no, tienes que tener como... No diría yo imaginación. No te puedes poner a inventar una cosa que no va a funcionar, pero como ese pensamiento... Sí, exacto. Ese ingenio, esa creatividad, ese... No sé, yo creo que la creatividad se puede aplicar a cualquier carrera, fíjate. Sí. Que no porque seas ingeniero no significa que no puedas tener ese... Justo. Esa personalidad. Sí, sí. O sea, en muchos proyectos que he hecho en la carrera, pues he tenido que aplicar al final la creatividad. Marketing, por ejemplo. Y no solo marketing, sino también asignaturas más, diría, ingenieriles. O sea, pues en dibujo técnico tuvimos un proyecto final en el que teníamos que nosotros crear un producto. Y tenía que ser un producto innovador. Y al final, pues ahí estás aplicando un montón la creatividad. O en fabricación también hemos tenido que diseñarnos otras piezas. O sea, que se aplica un poco a todo, sí. Qué guay. ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Cómo es como tu fantasía? En plan, me imagino... Yo qué sé. Pues, la verdad que ahora mismo tampoco lo tengo súper, súper claro. Pero sí que me encantaría acabar en un puesto de responsabilidad. Y más dedicado, a lo mejor, a la empresa. Pero sin dejar de lado todo el tema que sea analítico e ingenieril. O sea, de hecho, una de las ramas que más me llama se llama Operations Research. Que es, bueno, investigación operativa. Y es la aplicación de métodos analíticos y matemáticos a la toma de decisiones en la empresa. Entonces, pues sí que me encantaría acabar, a lo mejor, en algo relacionado con eso. Que es, pues, mucho consultoría. Pero sí. Qué guay. Pues yo creo que lo vas a conseguir, tía. Eso espero, sí. Te veo con las cosas así, como muy cabezonas. Sí, la verdad que yo cuando me propongo algo así en serio... Aunque sea como una rumiguita, poquito a poco. Sí, sí, poquito a poco, pero al final sí. Pero lo sacas. Pues qué guay. Y ya, última pregunta de la última... Iba a decir puntada. Me cago en la leche con el italiano, espérate. Y ya, última pregunta del último episodio de la temporada. ¿Qué le dirías a una chica que nos está escuchando ahora mismo? Que igual se ha visto reflejada con todas las cosas que has contado. Con tu personalidad, con las asignaturas que se dan en la carrera, con las prácticas, con todo. Y dice, igual me llama esta carrera. ¿Qué le dirías? Pues le diría que tirase para adelante. Que se dé una oportunidad y que lo intente. Que se meta en ingeniería en organización porque lo va a disfrutar un montón. No solo por las asignaturas de empresa, que es verdad que son como muy llamativas y atraen mucho. Sino también las que son un poco más ingenieriles. Pues también hay muchas muy interesantes. Y que aunque al principio resulte un poco difícil. Pero porque yo creo que en todas las ingenierías, primero y segundo, son dos años un poco más exigentes. Que tire para adelante y que día tras día, como yo he dicho antes, poquito a poquito. Como una hormiguita que se consigue. Y que luego miras para atrás y dices, Dios, que lejos he llegado. Y es súper gratificante. Me ha encantado. Pues ya nos toca ir despidiendo el programa de hoy. Muchas gracias a ti que nos has estado escuchando durante esta charlita. Espero que te haya encantado el último programa de la temporada. Estate pendiente porque en septiembre, como he dicho al principio, se vienen cosas muy, pero que muy chulas. Y nada, como siempre, agradecer a Marina Tijeras por estar a los mandos técnicos del programa. Agradecerte a ti porque ha sido un placer escucharte. Un placer escuchar tu historia. Tus curiosidades de la carrera porque es muy nueva, poco conocida quizás. Y la verdad que me ha parecido muy, pero que muy interesante. Muchísimas gracias a vosotras también por tenerme aquí. Me ha encantado esta experiencia. Y a mí tenerte aquí. Y muchas gracias a ti que nos escuchas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, en TikTok y en YouTube como Clau barra baja QSI. Y en nuestras plataformas de podcast como Clau quiero ser ingeniera. Y no te olvides de compartirlo. Porque ahora sé que viene lo de elegir de la selectividad. Y seguro que muchas de vosotras estáis echando ahí un ojillo. Que tenéis vuestras dudas. Y quizás esta carrera os llame la atención. O a una amiga vuestra también puede ser. Y pues nada, nos vemos en el próximo programa. Y un besito muy fuerte. Chao, chao. Chao. Clau, quiero ser ingeniera. De podcast. ¿De qué? De podcast. De podcast. De podcast.